Muy buenas noches a todos. Un año más, los amigos de Gregorio Ordóñez, volvemos a este lugar de Madrid que para nosotros está lleno de emocionado significado para recordarlo. Y recordar a Gregorio es recordar las causas por las que murió, las causas por las que lo asesinaron. Hace ahora justo 21 años. Le mataron por defender una España de ciudadanos libres e iguales en derechos. Por defender la libertad que en el País Vasco no había por culpa de una ETA que tenía sojuzgados por el terror a sus ciudadanos. Y por defender que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y que nunca puede ser usurpada por un grupo o por una banda. Él, en las circunstancias más difíciles, como nos acaba de decir ahora el ministro, en las dificultades más inmensas, con una ETA que estaba crecida, fue el más valiente, el más honrado y el más consecuente. Y por eso lo mataron. Y hoy aquí queremos recordar su vida y su muerte. Y queremos tomarle como ejemplo. Porque Gregorio Ordóñez ha sido el mejor político que ha tenido el Partido Popular. Y su ejemplo, que hoy se hace más actual y más necesario que nunca, por los momentos difíciles en los que vive España, tiene que ser algo que a todos nos inspire. Hace 21 años España, como nación de ciudadanos libres e iguales, estaba amenazada por los terroristas de ETA. Y hoy, 21 años después, la amenaza terrorista está solo latente. Pero, amigas y amigos, los que quieren acabar con la España de la libertad y de la igualdad, por la que murió Gregorio, son ahora muchos más que entonces. Son todos esos que creen que ellos son más que los demás, que sus votos valen más que los de todo el mundo, de los demás españoles. Son todos esos independentistas y los que les bailan el agua con la cantinela del derecho a decidir. Yo no tengo ninguna duda de lo que haría Gregorio frente a todos esos. Pero, desgraciadamente, hoy Gregorio no está con nosotros para plantarles cara. Y por eso recordar a Gregorio es recordar cómo, defendiendo sus ideas, que son las nuestras, consiguió el Partido Popular ser el primer partido para todos los ciudadanos de San Sebastián. Por eso lo mataron, por ser valiente y porque esa valentía les daba miedo a los cobardes que lo asesinaron. Y por eso nosotros le recordamos por valiente. Y si se me permite la expresión, a mí me gustaría rezarle a Gregorio Ordoña para que nos diera parte de su valor en estos momentos tan difíciles que España vive. Porque hoy hace falta mucha valentía. Y yo lo he dicho muchas veces, siempre le admiré a Gregorio cuando estaba en vida. Pero según pasa el tiempo, su figura, su trayectoria y su ejemplo me parecen todavía más admirables. Por eso, los que fuimos sus amigos y los madrileños que le admiraban y muchos donos tierras que están aquí, venimos todos los años a este pequeño monumento a recordarle y a decirnos a nosotros mismos que su sacrificio no puede ser en Valde. Venimos a decir que nosotros queremos estar en política como estaba Gregorio. No para usufructuar los cargos, no para tener poder oposiciones políticas, sino para defender la libertad y para defender una España de ciudadanos libres e iguales. Por eso venimos aquí para decir que queremos defender los ideales que defendía Gregorio. Lo haremos con mucha menos inteligencia, con mucha menos brillantez y con mucha menos valentía. Pero si estamos en política es para defender aquellos ideales y aquellos principios que defendía él. Y venimos aquí para recordarle, y no solo para recordarle nosotros, para que le recuerden todos los españoles. Y yo quiero agradecer muy especialmente la presencia hoy aquí del ministro Alonso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la presidenta de la Asamblea de Madrid, del vicesecretario de nuestro partido, del alcalde José María Álvarez del Manzano, de los consejeros y viceconsejeros de la comunidad, los concejales del Ayuntamiento de Madrid, pero muy especialmente de todos ustedes, que a lo largo de estos 21 años han estado aquí presentes, para recordar a Gregorio y para que le recuerden todos los españoles. Muchas gracias.